Se me eriza la piel en contarlo, pero la siguiente narración contiene información perturbadora y delicada. Se recomienda discreción al escucharlo. Ex-cura detenido por explotación, ustedes ya saben de qué, de más de 100 niños en Quito, Quito, Ecuador, un impactante operativo llevado a cabo por la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional de Ecuador, ha logrado la detención de un ex-cura acusado de explotación, ya saben cómo, de menores. Según las investigaciones, este individuo habría sometido a más de 100 niños, de edades comprendidas entre 8 a 16 años de edad. Disculpen si me refiero de esta manera, pero no se puede decir esa palabra dentro de la plataforma de YouTube. El arresto del sujeto, cuya identidad aún no ha sido revelada, se produjo en un apartamento ubicado en el centro de la ciudad de Quito, donde solía llevar a los niños tras captarlos con engaños. Según testimonios recopilados, el sospechoso atraía a los pequeños ofreciéndoles un plato de comida, aprovechando su situación de vulnerabilidad y necesidad. La investigación ha revelado que este depravado individuo había estado cometiendo estos actos criminales durante un periodo prolongado de tiempo, victimizando a un número alarmante de niños inocentes. En el momento de la detención, las autoridades encontraron jeringas y diversas sustancias que aún no han sido identificadas. Se sospecha que estas podrían estar relacionadas con el uso de drogas por parte del agresor, pero la información está en proceso de verificación. Un aspecto particularmente preocupante de este caso es que el sujeto ha sido diagnosticado con una enfermedad de transmisión sexual, etc. Esta lamentable circunstancia implica que los niños rescatados podrían haber contraído dicha enfermedad como resultado de los abusos sufridos. Es imperante que se brinde atención médica especializada a las víctimas, así como simplemente en medidas de apoyo integral para su recuperación física y emocional. La detención de este sujeto ha sido considerada como un golpe contundente contra la explotación, ya saben de qué, infantil en Ecuador. Sin embargo, las autoridades continúan trabajando arduamente para recabar pruebas adicionales y llevar a cabo una investigación minuciosa que permita esclarecer todos los detalles del caso. Gracias por ver nuestra noticia, agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para recibir más actualizaciones y dale like si te ha gustado este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros.